Hola chicos, bienvenidos a un video, bienvenidos a una idea más, a un aprendizaje más Les recuerdo, yo no soy mecánico, ni me la tiro mecánico Pero si soy técnico y me gusta resolver en lo que yo pueda las cosas para ahorrarme costo Y aparte de eso, poner en práctica lo que estoy aprendiendo Ok, les voy a enseñar una idea Lo que puede hacer Ok, seguimos chicos Entonces, les voy a explicar cuál es el problema Cuando el motor anda recalentando, más que todo se enleva la temperatura y no hay enfriamiento Es porque puede ser, puede ser Ahí está Don Renan Saludos Don Renan Ok, puede ser de que lo que es el fan de enfriamiento esté malo En este caso yo lo probé directo Y si, si funciona Entonces, el fan, verdad, puede ser problema eléctrico, cable zafado Verdad, lo que es el sistema de conexión Ok, seguimos chicos Entonces, primero revisemos lo que es el fan que esté bueno Puede probarlo Poniéndole voltaje rápido, verdad Solo para probarlo Que funcione Para ir descartando Entonces, lo que es el fan de enfriamiento está bien Este es del enfriamiento del motor Y este es el enfriamiento del condensador del aire Bueno, entonces ya descarté lo que es el fan El conector este está bien Hay voltaje y todo Pueden probar lo que es voltaje con probador de energía Primero, verdad, ver eso Algún fusible puede ser de que esté quemado Todo es ir descartando los posibles problemas Entonces El problema Es que estos carros Cualquier otro carro Electrónico Entonces traen un sistema de enfriamiento Automático Por medio de un Un bulbo Un sensor Que cuando llega a cierta temperatura del agua En este caso el radiador Llega a cierta temperatura Entonces dispara ese bulbo Y está abriendo y cerrando Verdad Como un termostato Más que todo así Entonces Es este Este termostato Es como un sensor Verdad Un termostato Que al sentir el agua Que recorre por el motor Para enfriarlo Y ahí está Verdad Que es este Entonces este se encarga Manda la señal al fan De encender Porque El agua ha superado Tal vez los 100 grados Fargen Verdad Y se está elevando La temperatura del motor Entonces Se abre Y se cierra Entonces está encendiendo el fan Y lo está Apagando De acuerdo a la temperatura Entonces en este caso Yo lo voy a retirar Voy a ponerlo Verdad Y Volvemos a conectar Verdad Estos son Los Posibles problemas O el problema Base De todos los carros Que pueden surgir Pues así es chicos De esa forma Resolvemos un clavito Verdad Sencillo Solo necesito Una llave 19 Para sacar este Sensor Verdad Y por último Cuando usted lo ha cambiado Y todo Bota agua Entonces no se le olvide Recargar O cargar Lo que es el El radiador Llenarlo Verdad De agua Completarlo Igual que el bote Para que no Quede seco Porque al quitar Lo que es este Sensor Verdad Entonces Bota Agua ¿Ves? Ahí tiene la idea Chicos